Y concentración en el Valle de los Caídos para pedir la retirada de la cruz y del mausoleo franquista. Cuando se cumplen 60 años de la construcción de Cuelgamuros, sigue la incógnita sobre el futuro de los restos del dictador. El gobierno Sánchez ya aprobó la inhumación en el cementerio de Ed Pardo el 10 de junio. Y era Zubieta, buenas tardes, pero ahí dicen que eso no es suficiente. No es suficiente porque, dicen, 60 años son demasiados. Por eso piden acabar con cualquier vestigio del franquismo que haya en este Valle de los Caídos. Empezando, como decíais, por derribar la cruz, por exhumar a Francisco Franco, algo que podría ocurrir en las próximas semanas. Pero piden no olvidarse de Primo de Rivera, que también está aquí, al igual que miles de presos antifranquistas. La protesta que sigue en estos momentos ha sido convocada por la CNT. Y a ellas se han sumado otras organizaciones sindicales, así como asociaciones por la memoria histórica. Durante toda la mañana se han leído varios manifiestos, se han interpretado varias canciones y hemos podido escuchar los testimonios de varias víctimas del franquismo, así como de sus familiares. Todos ellos han coincidido en que hay que aplicar la ley de memoria histórica porque un país como España, que se dice democrático, no puede seguir rindiendo culto al franquismo. No solo para sacar a Franco y a José Antonio Primo de Rivera de los lugares donde están sepultados, sino que también para que se tomen medidas con toda la simbología fascista que hay dentro de este recinto. Esto no es memoria, esto es homenaje a un genocida, a un fascista. 60 años y todavía es de vergüenza que en un país todavía que se dice democrático pasen estas cosas. 60 años y todavía es de vergüenza que en un país todavía es de vergüenza. 60 años y todavía es de vergüenza que en un país todavía es de vergüenza.